¿Cómo están, apreciados amigos, apreciados hermanos? Una alegría volver a encontrarnos acá para seguir dialogando sobre este libro, La Verdadera Riqueza, el capítulo 10. Hoy vamos a repasar algunos principios para mejorar nuestra adoración en todas las áreas de nuestra vida. Está con nosotros el pastor Farí Choque, secretario ejecutivo de nuestra Unión Peruana del Sur para todo el sur del país. Y queremos darle la bienvenida, pastor. Bienvenido a este programa. Gracias, pastor Edinson. Una alegría estar con ustedes para poder seguir repasando este hermoso libro, La Verdadera Riqueza, que es la unión de muchas citas del espíritu de profecía en relación a temas específicos. Y hoy nos toca el capítulo número 10, que se titula Deshonestidad de la Iglesia. Y esperamos que tú también puedas acompañarnos en la lectura y el estudio de este capítulo. Así es. Estamos viviendo los tiempos finales. Para los cristianos y los que creemos en la segunda venida de Cristo, nosotros decimos siempre, ya se acerca la redención. Cristo está pronto a venir. Y el pastor Farí, en ese contexto, en este pensamiento, en este principio bíblico de la venida de Cristo, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué podríamos realizar cerca a la venida de Cristo? Bueno, lo que nos corresponde hacer es prepararnos. Y la historia de hoy, del capítulo, muestra cómo los pequeños actos, las pequeñas decisiones, nos preparan o nos condenan, o para vida eterna o para muerte eterna. Por eso está muy interesante el capítulo, pastor. Las citas de esta historia están muy profundas, hasta a veces un poco duras, pero nos ayudan a poder prepararnos para la venida del Señor. Así es. Ya que habló del personaje del capítulo, que es este Acán. Acán es un personaje que vivió en la cercanía de Canaán y que por un acto, solo por un acto, por una actitud del corazón, fue descalificado su entrada a la Canaán terrenal. Nosotros conocemos que estaba tan cerca. Yo siempre digo, pastor, que los hijos habrán mirado de lejos ese valle de Canaán, del Jordán, ya soñando con la casa propia, soñando con un terreno de cultivo propio, ya no la carpa, ya no la caminata en la arena del desierto incierto de la vida. Estaban tan cerca, pastor, y no entrar. ¿Cuál fue la razón principal, pastor, por la que…? Y podemos seguir dialogando, ¿no? Muy bien. El capítulo cuenta la historia de Acán. Para los que todavía no están muy familiarizados con esta historia, el pueblo de Dios había tenido una gran victoria y cuando llegaron al campamento de los derrotados, Dios dio un pedido, ¿no? Les dijo en Josué 6, 18 al 19, para resumir, les dijo, no toquen nada de los utensilios, de las cosas, no se queden con nada porque todo va a ser consagrado a Dios. Cuando destruyeron Jericó. Jericó, exactamente. Entonces, dentro de Jericó, solo para tener un contexto, Jericó no era una ciudad, tal vez, podemos imaginarnos pequeña, una ciudad, un pueblo, sino por el contrario, era una de las grandes metrópolis de la época y en la reconstrucción, cuando llegamos a Jericó, en los tiempos de Jesús, tenía teatros, jardines, era una ciudad muy hermosa. Entonces, Jericó no era una ciudad humilde, digamos, era una ciudad importante y al ser una ciudad importante, tenía muchas riquezas y al ser destruida, Dios les dijo, no toquen nada, no toquen nada. Incluso dice, no hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. O sea, les dijo, no toquen nada, por favor, todo será consagrado a Dios. Y ahí empieza la tentación de Acam e incluso el capítulo que estamos leyendo hoy empieza diciendo que el origen o la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y está muy interesante porque la codicia, imagínate tú ver lingotes de oro de esa época o como tomó Acán un manto babilónico, debió ser hermosísimo. Realmente las cosas de este mundo nos pueden tentar. Claro, no es problema en realidad la riqueza. Algunos piensan que tener mucho dinero es impedimento para entrar al cielo. No, hay mucha gente rica que va a estar allá. Ahora, el problema es la actitud interna, ¿no? El amor al dinero. El amor. Porque yo puedo estar rodeado de tanto dinero y no tener problema con esa riqueza porque el corazón está tranquilo. Pero también podría ser que yo mismo esté rodeado de tanto dinero y mi corazón esté tan ambicionado por esas cosas, esté tan lleno del egoísmo, los placeres que, bueno, Dios no significa nada para mí y más significa el dinero, ¿no? Y la gravedad del pecado de Acán, como dice el texto, es que él le había robado algo que le pertenecía a Dios. Claro, porque la orden decía no toquen nada, pero si encuentran oro, plata, bronce o hierro, tráiganlo para la construcción del futuro templo que estaban tan cerca de construir ahí en Canaán, ¿no? Ya no iba a ser un santuario de telas, de cortinas, no iba a ser un santuario que acompañaba el peregrinaje del desierto, iban a ser un santuario ya que quedara para la predicación del Dios de Israel. O sea, era tan importante, pastor, que los israelitas, todos los que entraron a Jericó, sacaron el oro, la plata, el bronce, el hierro y se lo entregaron a los levitas, por supuesto, porque así fue la orden. ¿Qué hizo Acán, pastor? Él dice el texto que pensó que en medio de la gran multitud no lo encontraría. Yo me imagino que la cantidad de riqueza, tesoros que encontraron dentro de Jericó era inmensa. Ahora, tomar un poco, él pensó, no, no, no va a pasar nada conmigo. Y cuando llegó el pueblo de Israel y empezaron los problemas, entonces Dios le dijo a José, acá hay alguien que ha traicionado. Dos preguntas. A ver. Solo para deslogar. Vamos. La primera. El problema de deshonestidad de un miembro de iglesia podría traer oprobio a su vida, a su familia y aún a la iglesia. Primera pregunta. Y segunda pregunta. ¿Por qué Dios no le dijo a José, José, el problema es tal familia? Muy bien. En primer lugar, el texto, cuando hemos leído en José 6, 18, dice, no se haga que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. El pecado de Acán, bueno fuera, que fuera solo para él o para su familia, sino que trajo oprobio, como dice el texto, a Israel, o sea, todo el campamento. Y durante la lectura del día de hoy, que yo te animo a que puedas leer en la lectura del día de hoy, resalta muy claramente cómo el pecado de algunos miembros de nuestra iglesia, porque estamos hablando ahora dentro del campamento de Israel, traen oprobio para la iglesia. Y incluso menciona cómo algunas iglesias viven problemas, crisis, porque hay alguien dentro del pueblo de Israel, dentro de la iglesia, que está trayendo algún oprobio, que está haciendo cosas deshonestas, tiene una vida paralela. Y como a veces decimos, nos va mal en todo, acá hay anatema, es como un dicho que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que tener la conciencia de la vida espiritual colectiva. Nuestros hechos, nosotros podemos traer oprobio, no solo a nosotros, a nuestra familia, sino también a la iglesia. Y que esas hay dos cosas, puedo traer oprobio, no necesariamente por el dinero, porque estamos hablando mayormente del 10 mil ofrenda, pero la adoración a Dios es completa, es integral. Entonces, cualquier pecado, cualquier pecado podría traer problema para mí, para mi familia y para la iglesia. Y segundo lugar, ¿y qué pasaría si fuera lo contrario? Sería bendición, ¿no? Hay algunas iglesias que algunos hermanos dicen, Pastor, parece que mi iglesia crónicamente está fría, ¿no? Y yo, después de la lectura del día de hoy, yo decía, ¿será que si hacemos, buscamos un reavivamiento, un rito de humildad para empezar a encaminar nuestros pecados, ¿cuánto daría, sería beneficio para la iglesia? Su segunda pregunta, Pastor, fue en relación, ¿por qué Dios tuvo que echar suertes? No he hecho suertes una vez, he hecho suertes tres veces. Eso. ¿Por qué? Y el texto dice, en el capítulo 10, dice que si él hubiera confesado, se habría podido salvar, pero el pecado le endureció el corazón y continuó declarándose inocente. Pensaban que en medio de una multitud tan grande no lo encontrarían. Se echaron suertes para buscar al transgresor Israel y él fue declarado culpable. Quiere decir que la cantidad de veces que fueron echadas suertes, claro que dice también la lectura que eso fue guiado por el dedo de Dios, hicieron, le daban oportunidad al transgresor, ¿no? Ok, tal vez uno puede pensar, a mí no me va a tocar, nadie se va a dar cuenta, pero de pronto cayó a la tribu de Judá y allí él pudo haber dicho, sí, está bien, yo fui, ¿no? Y se hubiera podido salvar, pero él endureció su corazón. Y además cayó sobre la tribu y pasaron por cinco generaciones y cuando ya dijeron de la familia, del padre de Acán, quizá fue la última oportunidad, ¿no? Y ahí se complicó la vida de Acán. Yo siempre relaciono esto con la búsqueda de Dios a Adán y a Eva en el Edén. Pudo haber bajado exactamente en el árbol donde estaban escondidos, pero Dios va por la puerta dando oportunidad y llamando. ¿Dónde estás? Me parece que acá es lo mismo. Hay oprobio en el pueblo, ya hubieron 36 muertes antes y ahí Acán debió reflexionar. Luego hay oprobio en el pueblo y le aman ni nada. Entonces, esa búsqueda constante de Dios queda como lección de que a pesar de nuestro pecado, cualquiera fuera, el Señor aún nos da oportunidad. Es verdad. La lectura de este día termina diciendo que debemos ser aconsejados por el amor de Dios, pero también dice que cuando somos aconsejados por Satanás, Satanás trata de endurecer nuestro corazón y también la lectura del día de hoy nos muestra cuán importante es ser fiel a Dios en las cosas pequeñas. Habla mucho, por ejemplo, el texto del día de hoy como a veces en los negocios que tenemos propios, personales, alguien viene a preguntar y dice a veces cobramos de más al ignorante del tema, ¿no? ¿Cuánto costará eso? No tengo idea y uno dice a este no sabe nada, le voy a cobrar el doble y voy a pagar igual. En cosas tan pequeñas en las transacciones cuando hacemos precios injustos, cuando sabemos que podríamos cobrar lo justo, en esos pequeños detalles estamos transgrediendo la voluntad de Dios y me gustaría pastor leer cuál es el consejo de Satanás para los que nos guiamos por él. Dice del texto que es de una cita de Ellen White lo que Satanás nos dice es así no seas tan estricto con el honor y la honradez mira por tu propio interés y no permitas que la piedad la generosidad y la amabilidad te detengan ¿no? A veces nosotros queremos triunfar queremos salir adelante estamos haciendo un negocio nuevo estamos saliendo adelante y a veces decimos si yo cobrara un poco más si yo hiciera esto si yo hiciera esta jugadita hiciera esta esta astucia o si fuera un poquito más así voy a surgir más rápido ese es exactamente el consejo de Satanás él sigue diciendo el texto no te preocupes por la viuda y los huérfanos que eso no dependen de ti sino que se preocupen ellos mismos de sí no te pregunte si tienen o no alimentos o si puedes bendecirlos con una atención cuida de ti mismo acumula cuanto puedas roba a las viudas y a los huérfanos estafa al extranjero ¿no? imagínese tendrás recursos suficientes para cumplir todas tus necesidades esa es la voz de Satanás en nuestro corazón y yo me ponía a pensar cuántas veces nosotros hemos sido indolentes a la nación del huérfano de la viuda de los necesitados de los extranjeros hoy tenemos muchos extranjeros llegando aquí al Perú y seguramente en otros lugares del mundo también las migraciones por crisis se han hecho muy comunes y cuántos de nosotros somos tal vez indolentes a estas necesidades pero el libro de hoy nos recuerda cuán bien nos hace ser fieles a Dios solo para terminar pastor dice el texto aquí mejor es morir que pecar sigue diciendo mejor es necesitar que defraudar mejor es pasar hambre que mentir ese es el consejo de Dios que nos da a nosotros a veces nosotros vamos a mentir esto cuesta así no voy a mentir que cuesta más y cuánto te cuesta a ti voy a mentir lo voy a subir un poquito para justificar nuestros precios pero dice aquí incluso el texto mejor es morir que pecar así es bueno como conclusión queridos hermanos yo podría decir así pastor Farid la deshonestidad es algo que nos descalifica justo antes de la entrada al cielo ya no de Canaán como Canaán pasó esa mala experiencia y nos queda como lección para nosotros te invitamos a que seas honesto con Dios contigo con tu familia y con el prójimo porque honestidad es una actitud de lealtad a todos que el Señor les bendiga seguiremos descubriendo más en la lectura de los diferentes capítulos del libro La verdadera riqueza bendiciones a cada uno con tu familia con tu familia y con tu familia y con tu familia